Kim Tae-jung de BTS, también conocido como V, ha sido llamado el Idol of Idols durante muchos años por ser el principal modelo a seguir elegido por los ídolos y novatos del K-pop de cuarta generación. Tae-jung ha dejado su huella e influenciado a los ídolos más jóvenes a través de su expresividad y versatilidad como intérprete, uno de los cuales es el último grupo de chicos de H-griega B, N-H-griega P-E-N. Varios miembros han expresado su amor por V de BTS durante el año pasado. En una señal de fan reciente, el rapero principal y bailarín principal Yei dijo que V era el miembro de BTS con el que quería estar cerca. Yei mencionó anteriormente en una entrevista con El Yapan que V es el modelo adulto en el que aspira a convertirse. También dijo en su entrevista de Weverse que el sentido de la moda de V lo inspiró. V fue descrito por Vox como el vestidor más vanguardista de BTS en los BBMA de 2017. Jake, en su entrevista de Weverse, el rapero y vocalista Yei mencionó a Tae-jung como su inspiración para canalizar un personaje genial y seguro en los vídeos musicales. V es conocido por su habilidad para cambiar personajes en el escenario debido a su pasión por la actuación. S.U.N.O. En una entrevista de Billboard, el visual y vocalista Sun Oh reconoció a Tae-jung como la persona que le dio la confianza para convertirse en un artista de tiempo completo. Sun Oh también confesó en una entrevista de radio que Tae-jung fue su modelo a seguir desde el comienzo de su viaje para convertirse en un ídolo. Sun Oh también compartió su amor por la canción autoproducida de V Bluey Day en una entrevista de Tim Boggy y una reunión de fans en línea. Sun Oh también compartió su familiares en un contraste deốc famosa. Sun Oh también compartió su số historial y vocalista W serio rentablehorita de